Kim Dotcom muestra cómo será Mega, el sucesor de Mega Uploa. El fundador de Mega Uploa ha recordado a sus seguidores que el nuevo servicio de almacenamiento en línea Mega verá la luz la próxima semana con tres imágenes que muestran el interior de la plataforma. Kim Dotcom ha publicado tres pantallazos del nuevo Mega en el que se puede ver el interior de la nube particular de cada usuario, la línea de descarga y el gestor de encriptado de contraseñas. Mega se ha convertido en la apuesta más fuerte de su fundador Kim Dotcom por proporcionar un espacio de almacenamiento virtual tras el cierre de Mega Uploa por un delito contra los derechos de autor. El nuevo servicio del informático para subir, compartir y descargar contenidos ha demostrado suponer una amenaza para las políticas de copyright de varios gobiernos del mundo incluso desde su fase de creación. Entérate cómo será el nuevo Mega entrando en www.guiasamarillaspress.es